En el vídeo de hoy crearemos y domesticaremos a un nuevo híbrido increíble entre un dragón y un rex ¿Quieres verlo? ¿Estás emocionado? Yo también, así que vamos a ello ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Jurassic World Art Park ¡Claro que sí! Con nuestros queridos dinosaurios en nuestro increíble parque de dinosaurios Ya sabéis que si os encanta esta serie como a mí, podéis dejar un buen like para apoyarla, como siempre soléis hacer Pero bueno, hoy os necesito más que nunca, así que ya sabéis, dejar un buen like Y si no estás suscrito, suscríbete que tenemos cosas increíbles en nuestro parque Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior pusimos a estos, bueno, o conseguimos más bien a estos Ceratosaurus Y muchos de vosotros me decís, Blister queremos verlos en el recinto, pues aquí los tenéis Mirad que chulada, son unos Ceratosaurus modificados genéticamente para que se parezcan al de Jurassic Park 3, ¿vale? Ya veis que chulos son, solo les falta oler la caca y hacer el... Cuando huelen la caca ya sabéis que recoge Alan Grant el teléfono y todo eso Y hacen... ¡Qué asco! Creo que huele a caca Caca de Spinosaurus, pero bueno El caso es que hoy tenemos un capítulo bastante especial Porque nos vamos a arriesgar más que nunca Vamos a conseguir un híbrido entre... ¡Hala, venga! Me voy volando hasta el quinto pino Vamos a conseguir un híbrido entre un Rex y un dragón ¿Cómo vamos a conseguir eso? Me diréis Pues muy fácil, necesitamos material genético de Rex Que, bueno, la gran mayoría ya tenemos porque ya sabéis que al hacer los híbridos y demás Voy a hacer que vuele porque si no este tío mete un ruido de la leche cuando anda Ya sabéis que cuando creamos a nuestros híbridos genéticos como el Indominus Rex Y otros que tenemos como el Spino Rex y demás Los científicos de nuestro equipo ya tienen el ADN de Rex descodificado Obviamente, porque si no, no podríamos hacer esos híbridos Pero necesitamos material genético para seguir construyendo a los híbridos Porque los híbridos no se crean de nada Así que hoy vamos a conseguir aquí en este recinto Madre mía, cómo se escucha al Rex andando por ahí, ¿eh? ¿Creéis que suena épico? Pues ya veréis cuando subamos arriba Y le robemos un huevo a esta Rex salvaje Que no está domesticada Por eso salvaje, obviamente Pero bueno, vamos a robar un huevo de Rex, ¿vale? Porque aquí siempre suele haber huevo de Rex ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ya está enfadada además y ya nos está mirando Vamos a ver cómo lo hacemos Porque necesitamos, obviamente, tener una distracción Vamos a abrir esta... esta ventana Vale Vamos a caer corriendo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Robamos el huevo! ¿No nos ha visto? ¡Uh! ¡No nos ha visto! ¡Sí, sí, nos ha visto! ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Uh! Vale, 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 perfecto ¡Madre mía! ¡Es salvaje totalmente, eh! Y si no os lo creéis Ahora voy a hacer una prueba Que no sube Ahí sube Sube del todo ¡Madre mía! ¡Que me mata! Vale Ahora si no os creéis Que esta bicha es salvaje Esta... Este dinosaurio Si no os creéis que es salvaje Ahora vamos a hacer una pruebita muy fácil ¡Hala! Que lecho me he metido Mirad Vamos a subir Vale Y mirad Bueno, lo primero Que ya se ha enfadado con nosotros ¿Vale? Y lo segundo Que le ha pegado un mordisco ya A nuestro bicho, eh Así que Hemos tenido suerte Y hemos salido A toda leche Vale Ahora lo que necesitamos Es ir a dejar Bueno, ¿qué leche es? Todavía no Pero vamos a dejar Nuestro huevo en el laboratorio ¿Vale? De momento Eh... Lo he conseguido yo Pero creo que aquí tenía algún otro huevillo Ah, no, lo tengo yo también Perfecto Vamos a ir a dejándolo Vamos a ir a dejarlo en nuestro stock ¿Vale? Para que mientras Estamos haciendo el recinto del nuevo híbrido No se pudra Eh... Igual lo dejo aquí En el ADN de Rex Venga, perfecto Ahora si 799 Vamos a dejar este huevo también aquí Que esto es huevo de Spinosaurus Muy bien Lo vamos a dejar de momento aquí, ¿vale? El otro huevecito Y aquí están nuestros esclavos Digo, nuestros científicos monos Con esos gorros de control Digo, de... De... De inteligencia mental No, no, no No los tengo esclavizados ni nada, ¿eh? Cobran, cobran sueldo Cobran sueldo Sí, porque si no trabajan Les doy una colleja Digo, les doy plátanos Para que trabajen Pero bueno, el caso es que Estábamos diciendo Que ahora necesitamos construir Su recinto Vamos a construir su recinto Seguramente por este sitio de aquí Eh... Tengo ya varios sitios Aunque es que... A ver, el tema es que aquí Tenemos un sitio En donde tenemos La gran mayoría de los híbridos Pero... No sé, no me convence Voy a subirle la velocidad De este bicho, por cierto El mele no La velocidad Que creo que podría ir Todavía bastante más rápido A ver, a 590 de velocidad ¡Me cachis en la mar! Ahora sí que va rápido Venga, perfecto Ahora sí que va rápido ¿Veis? Aquí tengo ya un montón de recintos En donde tenemos los híbridos Igual sería buena idea Poner otro recinto Por aquí arriba Lo que pasa es que por aquí No sé yo hasta dónde sería Óptimo A ver, por aquí Esto es un terreno bastante plano Yo creo que aquí podría estar bien Aquí podría estar bien Vamos a ir limpiándolo De... De bichos indeseables A ver, estos escarabajos No nos importan Pero estas hormigas sí Y esta también Obviamente A ver Por aquí escarabajos no hay, ¿no? Es que no quiero que me vengan Mientras estoy construyendo, ¿sabéis? Yo es que soy así muy especial Y todo eso Y me da un poco de asco Que mientras estoy construyendo Pues que me peguen un mordisco, ¿sabéis? No es algo que me guste demasiado A ver, vamos a pillar esto 25, ¿no? Pero voy a pillar 62 31 Epa, si no Bueno, 58 podrían estar bien Y me voy a llevar 15 A ver si me puedo mover Me voy a poner La primera parece en el 2 Y la segunda... Sí, sí, me puedo mover bien Perfecto Vale Y vamos a ir poniendo las paredes Por aquí, ¿vale? El punto más alto sería este de aquí Esto siempre hay que ponerlo En el punto más alto, ¿vale? Muy importante Porque si no, luego no te va a dejar Seguir construyendo Y ahora por aquí Vale, tenemos que poner esto así Vale, son los escarabajos del aceite estos Estaba diciendo yo ¿Qué leches se oye de zumbido, tío? A ver Así, perfecto Vale Y ahí ya tenemos entero Perfecto Y ahora lo que hay que poner es esto Así, así, así Muy bien Y ya veréis que chulo va a estar el híbrido O sea, no os podéis creer todavía Lo guay que puede estar un híbrido como ese De verdad os lo digo, ¿eh? Habéis visto al última... Al última Saurus Que tiene ADN, pues, de un montón de dinosaurios Pero no habéis visto a este Porque este es totalmente realista O sea, parece totalmente un híbrido De un dragón y un rex Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, vais a quedaros impresionados Aunque probablemente lo hayáis visto un poco en la miniatura Todavía no tenéis ni idea de cómo se comporta ni nada De hecho, seguramente Luego cuando lo tengamos Le vamos a poner el comando forcetame Para poder montarlo Y ver las animaciones y demás que tiene Y traerlo hasta aquí, ¿vale? Aunque probablemente... Bueno, yo creo que esta ya tiene un tamaño bastante decente Nuestro recinto Vamos a poner uno más A ver si nos deja ahora poner aquí No A ver, tenemos que poner entonces Vamos a quitar esto Para que nos deje torcer A ver, no nos deja torcer por aquí tampoco Pues no nos deja torcer por aquí Vale, pues voy a hacer así No os preocupéis porque mirad Ahora podemos poner aquí Unas cuantas paredes Y antes de que empiece a bajar esto demasiado Podemos torcer Lo que sería esto de aquí, ¿vale? Para que no se nos vaya demasiado lejos Así A ver Así y así Ahí está Al final luego siempre te deja ponerlo Pero bueno Al principio se pone un poco protestante Dice No se puede colocar aquí Venga, así Perfecto Muy bien Y además nos va a quedar bastante, bastante chulo Igual para el última Para el dragón este Para el Dracorex Que se llama, de hecho Igual vamos a poner Así y así Vale Aquí lo que voy a hacer Es quitar esto Y voy a poner aquí En En las planchas Ya sabéis que me gusta poner mucho Los Moonpool Que se llaman Los Perdón Los Underwater Cube Que se llaman Estos son los del mod S plus ¿Vale? Para todos aquellos que me estéis preguntando A ver como se ponen estos Encima de la tierra Es un mod que es el S plus Que lo que te permite es poner Cualquier cosa En cualquier sitio Básicamente ¿Vale? Entonces vamos a poner esto así Para que quede bien Perfecto Se pone en tres alturas Y ahora lo que se hace es Con esta pistola Se va haciendo así Quitas todas estas paredes ¿Vale? Esto así Y esto así Y ya está Ya tenemos el recinto cerrado por ahí Aunque quede un poco trocho Pues más o menos No tiene mala pinta Vale Muchos de vosotros me soléis decir siempre Joder que rápido construyes Bliste Madre mía Y es que A ver tened en cuenta Que yo en este juego Le he echado ya más de De tres mil horas Cuatro mil horas tengo Que ya para algunos Que están ahí súper incaos A este juego Incao quiere decir Que juega un mogollón ¿Vale? Incao quiere decir viciado Que están todo el día jugando Vamos a decirlo así Es muy poco tiempo Para algunos ¿Eh? Pero bueno Yo ya tengo bastante tiempo En este juego Bastante experiencia también Cosa que obviamente Pues se nota Y pues eso Pues al final Es eso La experiencia lo hace todo Y ya tengo muchas Muchas cosas construidas No solo En modo creativo Por así decirlo Sino también En modo supervivencia Porque ya sabéis Que yo estuve jugando Hace tiempo En un servidor Muy bueno Por cierto Me parece que el nombre Era Ark Servers Online Si lo buscáis Ahora mismo No sé como Como se llama Exactamente Porque sé que era Ark Servers Online Pero Hala que bien He puesto aquí un A ver voy a poner esta Venga perfecto Vale Voy a subir aquí Perfecto Perfecto A ver Ahí está Perfecto Ahora sí Vale Vamos a poner otro aquí Y este aquí Ahora sí Y ahora a partir de aquí Ya podemos ir poniendo por ahí Vale Ahora vamos a entrar Y vamos a hacer Los habitáculos En principio Vale Esta es la pistola de abrir Creo Esta sí Perfecto Vale Aquí pondríamos unas escaleritas Hasta aquí arriba Vale Porque ya queremos entrar Directamente Eh A pata Vamos a decir Ya queremos entrar Y empezar a A caminar Entonces vamos a ver Voy a subir por aquí Como ahora queréis que lo haga todo Sin la armadura tech Pues esto es un poco más complicado Obviamente Claro Pero bueno A vosotros Que bien Oye Que bien Esto pasa por hacerlo Sin la armadura tech Así Hala Y se pone a llover Como siempre No sé Le encanta este mapa Ponerse a llover De repente A ver El 3 Para subir por aquí Venga Perfecto Eh Sacamos otra La pistola 4 Que es donde tengo La pistolita esta Perfecto Subimos así Así abrimos Vale Y necesitamos Espera Aquí hay que poner otro Si aquí hay que poner otro Perfecto Vale Volvemos a sacar la pistolita esta Abrimos esto y esto Genial Y ahora nos volvemos A poner esto No he subido A ver Vale Ahí si Perfecto Y ahora lo que tenemos que poner Ahí si Ahí si Eso es fácil Fácil Ahí si Ahí si Como diría la gente Vale Más o menos ya tenemos la estructura De lo que es la subida hecha Así que perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a por más material genético Obviamente De los dragones ya tenemos bastante Así que ahora tenemos que ir A por un rex Y para ir a por un rex Ya sabéis que no hay nada mejor cosa Que Ir a por un rex Totalmente salvaje Cazarlo Y sacarle material genético De la manera más antigua Que conoce el ser humano A base De tortas Que tristeza en realidad No se le podría sacar una muestra de sangre Y ya está Pues no Tenemos que ir a matarlo Bueno ya veremos A ver con cuantos tiros lo mato Porque igual Igual decido no matarlo No se Ahora os lo digo Vale tenemos que ir a buscar Voy a dejar a este A este gran pájaro aquí De momento Vale Voy a dejar a este gran pájaro aquí Antes he estado mirando un poquitín A ver donde podía haber rexes y demás Y creo que por aquí he visto un par Así que voy a dejar ahí Que sería el sitio más seguro Para nuestro quechal Lo voy a poner en pasivo Por si acaso lo atacan Tiene muchísima vida Así que no os preocupéis A ver lo voy a silbar más cerca Por si acaso Que bueno yo supongo que ya Supongo que lo he escuchado de sobra Pero bueno Y vamos a ir Vale lo primero que tendría que hacer Por cierto Es ponerme Esto de aquí Vale Lo voy a poner así de momento creo Porque está bastante bien Pero bueno vamos a buscar A un rex ahora mismo Vamos a poner primero La escopetilla esta Vale Vale nada Estas no me atacan ahora Lo que menos me gusta Es andar por estos sitios De arbustillos Que bien Que bien Que bien Que bien Directamente hay un rex Voy a ver el nivel Y demás que tiene Porque no me apetece nada Luchar contra el Ole Si es que tenemos rexes Por todos lados Que bien Madre mía Por donde voy Que viene por ahí A ver un trodón Que susto me he metido De verdad que Que susto Vale Vamos a intentar matar al rex De la manera Más antigua Que conocemos A escopetazos Ostras Que se sube Ostras Que bien Tío A ver No entiendo De verdad Que no entiendo Estos lagazos Que me ha metido El servidor Vale Está ya casi muerto Lo hemos matado Perfecto Pues mire Ya vamos a aprovechar Que se lo comen Las libélulas ¡No! Se lo han comido Las libélulas Tío Me cago en las libélulas Me cago en las moscas Estas La madre Que parió Las moscas Estas ¡Ole! ¡Ole! Ese era de bastante poco nivel Se conoce Que vienen Que vienen Que me lo roban Que me lo roban Que me lo roban Sácale material ya Vale, vale Le he sacado Le he sacado Creo que le he sacado Dime que le he sacado Vale, perfecto Tengo algo de carne y piel Perfecto Vale, vale, vale Luego con esto Con el huevo Y demás de rex Debería ser suficiente Vale Ahora quiero ir Creo que tengo un huevo De wyvern guardado ¿Vale? En lo que luego Podríamos conseguir De manera bastante sencilla De manera Bueno, ya sabéis Que luego los genes Y demás Se pueden conseguir Bastante fácil Si Usas No me acuerdo Como era la técnica No me acuerdo El nombre Exactamente De la técnica Pero se puede usar Una técnica Que lo que hace Es Por ejemplo Los científicos Estaban diciendo Que de una ave Moderna Podríamos sacar Una especie De pollosaurio ¿Vale? Que es Con una técnica Genética Haciendo Poco a poco ¿Vale? Consiguiendo Ir sacando los genes Que más te interesan De una especie Hasta que al final Regrese a una especie Más Más anterior Como la de un dinosaurio Y se podría conseguir Una especie de pollosaurio ¿Vale? Nosotros vamos a hacer lo mismo Con un wyvern Los wyvern son Dragones Son de la familia De los dragones Aunque no tienen mucho Que ver con ellos Pero podemos sacar Y aislar Los genes de dragón Para luego con ello Este es el aviario Por cierto Para luego con ello Conseguir Dragones ¿Vale? O sacar los genes Que nos interesan De los dragones Así que ahora Lo que tengo que ir Es a buscar Vale, está por allí arriba Lo que tengo que ir Es a buscar Son huevos de wyvern En realidad Los wyverns Siempre suelen salir Por ese lado de allí Así que voy a ir para allí Y si no pues Usaré el único huevo Que tenemos de wyvern Que es el que tiene Tapia ahora mismo Pero bueno No me interesa mucho Usarlo la verdad Voy a venir por aquí Porque suele haber wyverns Por aquí también Y hasta donde yo sé Podría haber huevos Por aquí también Aunque en realidad No tiene mucho sentido Que haya por esta zona De nieve Es posible que sí que haya Así que No está mal Que le eche un vistacito Por si acaso Carnos Bastantes carnos De argentavis Un wyvern ¿Veis? Por ahí hay un wyvern Ese por ejemplo Es un wyvern de fuego Y parece mentira Lo que os digo Pero es lo que os digo Que al final por aquí Puede haber Puede haber Este no está domesticado O sí Tenemos domesticado Este wyvern No, no está domesticado No está domesticado No está domesticado Qué bien Ahora me persigue Pues vamos a mirar Donde siempre suele haber Huevos de wyvern ¿Vale? Voy a ir a esta zona de aquí Ah no, esta ya había ido Y no suele haber ahí nada Nunca Ahí no suele haber nada Nunca Me quiero pirar de aquí Que no me vea el wyvern Porque por aquí No hay huevitos de wyvern ¿Verdad? No Vale, voy a ir a donde En teoría siempre suelen estar Los nidos ¿Me he dejado de perseguir ya el wyvern? Creo que sí Voy a ir a donde siempre Suelen estar los nidos ¿Vale? Que suele ser ese pico de allí Gua, me encantan los sonidos Y demás Los efectos que tienen Voy a mirar por aquí abajo Por si acaso Porque nunca está de más Mirar por todos los recovecos Y demás que hay por aquí Que es posible Que encuentres un huevo Donde menos te lo esperes O que no haya nada Que también puede ser, ¿eh? Ah, eso es un cuervito Pensaba que era Un mini wyvern Que estaba volando por ahí Digo, ala, qué chulo Voy a ir a domesticarlo Pero no No, no, no Porque no tengo ese mod Perfecto Vale Por lo que os digo Al final que Con nuestros científicos Podemos sacar Casi cualquier Técnica regresiva ¿Vale? Y con eso conseguir Muchos de los híbridos Que nosotros queremos Solían estar por allí Más adelante Pero bueno Ya os digo que no está de más Mirar todo bien Porque por aquí Solía haber un nido Allí delante Lo que no sé si estará Ahora otra vez O sea, allí hay un wyvern Pero se conoce Que no han vuelto por aquí Y no han puesto más huevos Así que nos vamos a ir Voy a mirar en esta isla Por si acaso Porque esto es una zona de lava Y ya sabéis que los wyverns Solían anidar Por lo menos en otras versiones Por las zonas de lava Y demás Pero bueno Se ve que no hay ningún Podo de nido Ni por aquí No, ¿verdad? No Pues bueno Vamos a tener que usar Entonces el único huevecito De wyvern que tenemos Es una pena Pero bueno Es así Es así Por cierto, mirad La isla El otro día me lo dijisteis En los comentarios La isla en la que habíamos puesto La zona B Tiene pinta de cabeza De espinosaurus Si os fijáis Que chulo La verdad es que no me había fijado Hasta ahora Pero está super guay La verdad La verdad Está muy chulo esto La verdad es que nos costó Mucho hacerla Así que si queréis valorar Todo este esfuerzo Que hice en su día Con un buen like Dejádmelo ahora No os olvidéis De dejar un like Y si no estás suscrito Y te está gustando el vídeo Suscríbete Que para eso está El botoncito ese Ay, Dios Y ya si os queréis Ser los mejores Activáis la campanita también Para enteraros De todo lo que hago Dios Me está gustando mucho El capítulo La verdad Está entretenido Creo, ¿no? Me lo estoy pasando genial De hecho No sé En la gran mayoría De los vídeos La verdad es que me lo paso bien A ver, este Bueno, en la gran mayoría En casi todos, sí ¿Hoy vas a hacer El sonidito del teléfono o no? ¿Habrá alguna opción Para hacer que suene El teléfono ese, tío? No hay nada, tío Me encantaría Que sonara el telefonillo Pero que va Es una pena Porque la verdad Es que es un sonido Bastante chulo Ay, pim, 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 pim A ver, ¿Y Tapi? Ojo, ¿Y Tapi? ¿Dónde dejamos a Tapi? Tapi de mi alma ¿Dónde estás? Madre, me vais a tener que dejar en los comentarios A ver dónde está Tapi, eh? Porque yo no tengo ni idea O sea ¿Cuál fue la última vez que usamos a Tapi? ¿Ha desaparecido? Dios, a ver Espero que el huevo esté guardado En los frigoríficos de De nuestro equipo de científicos Porque si no Me da que no vamos a poder hacer el Dracorex A ver ¡Qué guapo el nombre, eh! De todas maneras Dracorex O sea, tiene un nombre súper épico, tío Súper épico Que bueno, al final hice La plataforma esa de ahí arriba Para aparcar al... ¿Cómo se dice? Al... Al Ketchal Y al final no lo estoy aparcando nunca Creo que lo dejé aquí O sea ¿Está en alguno de estos igual? ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! Que no sé de dónde he dejado el huevito de... De Dracorex A ver, ¿podríamos usar uno de estos de dragón de roca también? No hay problema Podríamos usar uno de estos en realidad Pero bueno Tampoco era lo más conveniente Va a tener que trabajar un poco más el equipo de científicos Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver Eh... Pi, 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 pi Vale, ya tenemos todo Sí, estaba pensando Digo, tengo el huevo de Rex Tengo el huevo de... De esto, como se dice, de... ¿Dónde estará Tapi, tío? Oye, me estoy... Me estoy emparanoiando bastante, eh Tapi, querida ¿Dónde está? Madre, si os acordáis vosotros de dónde está Tapi Ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios A ver si puedo meter aquí los huevos en esta máquina ¡Perfecto! ¡Muy bien! A ver, tengo el mando Sí, aquí está el mandito Así que vamos a darle ¡Vale! ¡Ya lo tenemos aquí! ¡Perfecto! ¡Mirad qué chulada de dinosaurio, eh! ¡Qué chulada, tío! Me está molestando el bicho este ¡Hala! Lo vas a ir a fastidiar a tu abuela Maldito bicho, tío Justo cuando estábamos mirando al Draco Rex Se pone a hablar por aquí ¡Mirad qué chulada, eh! Muchos de vosotros ya sé que me vais a decir Que se parecen mucho A un Parasaurolophus O sea, un Parasaurolophus A un Pachycephalosaurus juvenil Y sí que tiene similitudes Pero, como podéis ver Es perfectamente un híbrido Entre un Rex Y un Eh... Dragón Mirad qué chulada, tío La verdad es que está súper chulo, eh A ver, vamos a darle al Forzetame Como os decía Forzetame A ver si lo podemos montar Porque... Sí, perfecto ¡Buah! Lo que no tienes nada de... De peso Vamos a subirle el peso Vale, lo que voy a hacer también Para que vaya un poquitín más rápido él Ah, bueno, ya va más rápido Perfecto Lo que voy a hacer Para que vaya un poco más rápido Eh... Voy a dejar esto ahí ¿Me está siguiendo algo? No, perfecto ¿Veis? Un Dracorex O sea, yo ni le he cambiado el nombre Ni nada Eh... Gendermail Dracorex Está súper chulo, tío Venga, vamos a ver ¡Oh! Y podría reproducirse también Según parece Ah, qué chulada, tío Mirad el daño que tiene Oxígen Food Weight Voy a subirle un poco más el peso ¿No? Mirad que chulada Vamos a ver un poco las animaciones Vale, un cabezazo O sea, en realidad El modelo este del dinosaurio ¿Vale? Está hecho Como si fuera un... Un Pachycephalosaurus juvenil ¿Vale? En realidad en el mod han querido darle el nombre de Dracorex Pero más es como una especie de Pachycephalosaurus juvenil Está hecho, eh... Con... Con ese interés, vamos a decir Pero bueno, a mí me encanta La verdad Está súper chulo A ver, ¿tiene alguna otra interacción o algo así? T, nada Vamos a darle a la G Tampoco Y, H A la C No tiene nada más, ¿no? Y este es el ataque, por así decirlo Que es el mordisco Perfecto Vale, pues vamos a llevarlo a la zona de los híbridos Y vamos a dejarlo en su propio recinto Que muchos de vosotros siempre me decís Blistex, que nunca lo llevas los bichos a su recinto Pues nada, vamos a usar el camino de las girosferas Para llevar a nuestro pequeñín Hasta allí Pero la verdad es que me encanta Tiene un modelo bastante chulo Eh... Ya os digo que está hecho como si fuera Un Pachycephalosaurus juvenil De hecho, si estáis escuchando Eh... Las propias animaciones y los sonidos Son los de un Pachycephalosaurus Eh... ¿Lo habéis escuchado? Es como el sonido que hacen los Pachycephalosaurus En... Jurassic Park Operation Genesis Está muy chulo, la verdad Pero bueno, no sé Pues espero que os guste bastante El... El nuevo híbrido Que han sacado Es un mod Ya sabéis que es el... El mod de Jurassic Park Expansion Se llama, ¿vale? Y ahora me estoy dando cuenta Que no le he puesto Eh... Puerta al recinto Pero bueno, es fácil de... De solucionar Sacamos ahora el... El arma esta Le dejamos el sitio Para que entre Y ya está En principio dejando un... Un solo escalón de estos A ver Eso le pasa a la Mantis Por venir a atacarme Lo que tiene Mantis Vale Venga Pues vamos a dejar aquí Al propio chiquitín Muy bien Vamos a volver a poner La puerta esta O lo que sería Lo de la puerta Vaya Aquí en el 6 Muy bien Ahí está Perfecto Pues muy bien chicos y chicas Si os ha gustado el episodio de hoy Ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos Y adiós Todo se cambia Todo se cambia Todo se cambia Todo se cambia Todo se cambia